Hola, un saludo para todos los gentiles aficionados del deporte. Hoy estaremos haciendo un punto deportivo especial hablando sobre la preparación de algunos equipos rumbo a la 63 Serie Nacional de Béisbol, que yo les recuerdo comenzará en las Tunas a partir del 9 de marzo con ese choque inaugural. Entre los actuales campeones leñadores y también los subtitulares industriales. Bueno, ¿qué se sabe de las Tunas? Las Tunas por supuesto que va a ir a defender su corona y para ello cuenta en su nómina con algunas figuras establecidas y otras que se van a incorporar, como en el caso de Yacel Pérez que estaba jugando en Japón. Bueno, industriales, por supuesto ya está confirmado que el timonel será para la próxima campaña, en este caso Guillermo Carmona, que tiene a su vez el mérito de llevar por supuesto a los azules de la capital al segundo puesto el pasado año en la Serie Nacional y también continuar en la Liga Élite en el podio cuando quedaron terceros. De industriales también se conoce que Torrientes, Juan Carlos Torrientes va a continuar por lo menos una temporada más. Esto es una noticia bastante alagüeña para toda la afición azul. Quería acotar respecto a industriales que tres lanzadores van a comenzar conjunto con Alomá, pero luego finalmente van a ir a un contrato en Italia así que esto va a ser una afectación, digamos, en el equipo azul. En este caso de Asmán y Tomás, hasta ahora no se sabe su situación, pero estaremos pendientes de otros detalles de esta preselección de 55 jugadores de la Nava Azul rumbo a la siguiente campaña béisbolera. Yo sigo en este recorrido según las informaciones que nos han ido llegando y es que, por ejemplo, el equipo de Santi Espíritus dirigido por Lázaro Martínez también continúa su entrenamiento tras ya cuatro semanas en el estadio José Antonio Huelga. Este conjunto sobre todo tiene una simbiosis entre experiencia y juventud en el que van a ser fundamental lo que puede hacer, por ejemplo, el campeón olímpico Freddy Cepeda con muchísima historia en series nacionales pues Cepeda continúa la próxima campaña con Santi Espíritus así como otros experimentados como en el caso de Junier Mendoza. Seguimos este recorrido y lo hacemos por los cachorros de Holguín y es que es noticia que han tenido bastantes bajas para esta temporada y lo van a enfrentar así un número de bajas de 12 jugadores, pero no obstante la dirección tiene versatilidad y también figuras jóvenes y van a hacer, digamos, una renovación de casi el 50% de cara a esta campaña. Bueno, nuestra próxima parada, digamos, que es en Pinal de Ríos dirigidos por Alexander Urquiola. Los vegueros continúan su preparación en el Estadio Capitán San Luis con hombres experimentados por supuesto como Erli Casanova tras esa temporada de ensueño en la Liga Élite también Vladimir Baño, estoy hablando de los lanzadores fundamentalmente pero por supuesto credenciales con William Saavedra y Juan Carlos Arencivia fundamentalmente son los hombres más experimentados de Pinar. Aún no tenemos noticias sobre la incorporación de los grandes ligas. Por ejemplo, se había dicho la posibilidad de Alexei Ramírez, creo que todavía no está en Cuba ni Alexei, ni Humberto Rivera, ni Geisel Baró, el joven lanzador de 21 años pero de esto vamos a estar dando seguimiento en el punto deportivo y en informaciones directas con el comisionado provincial de ese territorio. Seguimos y cerramos ya con Santiago de Cuba. Bueno, Santiago, según la información de la periodista Brita García Alventeris por supuesto que van a contar nuevamente con los servicios de los experimentados Dani Betancourt desde el Vox, también Alberto Pizet aunque van a sufrir las ausencias por contrato de por ejemplo de Guybert y Carlos Monier. Ahora se espera la incorporación de dos muy importantes de Joel Yankee y Adriel Labrada. Sobre todos estos detalles de la preparación de nuestros peloteros rumbo a la 63 Serie Nacional de Bingo, continuaremos en el punto deportivo una campaña que yo reitero va a comenzar el 9 de marzo y por supuesto que se va a apostar por seguir concentrando la calidad tras este cierre de la 62 Serie Nacional, luego la Liga Élite, la Serie de Estrella o sea que se ha mantenido jugando muchísimo béisbol en los últimos tiempos así que yo los espero para seguir debatiendo en otra emisión del Punto Deportivo.